Toca unboxing de juegos BESA Además viene una de esas cosas que yo sé que os gustan porque tiene muchos niveles Efectivamente le estoy dando misterio a algo que probablemente salga en la miniatura Pero así soy yo Obviamente viene todo protegidísimo Esto sería lo que os he comentado Y por aquí tenemos otra cosa que a más de uno le va a traer recuerdos Ya que hace muchos años, cuando digo mucho, probablemente más de 5 o 6 años Abrí una de esta serie Bueno, ahí lo estáis viendo Otra vez, adiós misterio Vale, creo que vamos a abrir esto primero Y esto lo dejamos para después porque quiero resolver varios niveles A ver a quién le suena Quién de aquí es de los veteranos Mira eso Como ya os he dicho, hace muchos años abrí una de esta serie Que si no recuerdo mal, en lugar de tener esta estructura con la línea recta en medio Que veis que tienen todas las caras Simplemente tenía los números así en el exterior dando la vuelta a todo el círculo Sinceramente no he vuelto a resolverla A ver, dificultad 4 sobre 6 Vale, instrucciones no podían ser más grandes Bueno, no creo que sean instrucciones, de hecho Vale, nos explica un poco la historia tal, de qué trata Bueno, ahora mismo no me interesa Uy, qué giro más suave No sé por qué no lo recordaba tan suave Por lo menos en el otro modelo Igual sí, eh Claro, pensad que han pasado muchos años Y he visto demasiados puzles por en medio Así que ya creo que me confundo Pero bueno, para que vayáis viendo cómo funciona esto Pues siempre tenemos un hueco Con el que vamos intercambiando las piezas Pues como si fuera un puzzle tipo slide Pero en tres dimensiones Que realmente no es cierto que sea en tres dimensiones Sería como en dos dimensiones pero puesto sobre la superficie de una esfera No deja de deslizarse simplemente en dos dimensiones Eso sí, en un puzzle 2D yo no podría llevar una pieza por aquí y aparecer por aquí Pero al tenerlo en forma de esfera esos dos límites están conectados Y podemos dar la vuelta a la esfera Entonces eso sería como lo que lo hace más puzzle 3D Pero bueno, por lo que yo recuerdo Tienes como mucha libertad para mover todo No sé si puede ser que se dificulte ¡Oh! Claro Tú puedes hacer esto No lo había pensado Si dejas el hueco aquí Mira Puedes Convertir esto en un anillo ¡Oh! Esto es muy, muy satisfactorio Más que nada porque ni era consciente de que se podía hacer esto Entonces vamos buscando el hueco y vamos deshaciendo Como veis creo que es un puzzle que incluso se tarda bastante en deshacer Porque solo tenemos un hueco que vamos moviendo por toda la esfera Vale, pues ahí está Simplemente os quería enseñar un poco el funcionamiento para que lo tengáis claro Y cuidado, que me parezca sencillo no quiere decir que no me parezca entretenido O sea, me parece un puzzle muy original Vale, y ahora vamos al que me voy a enfrentar en este vídeo Ojito con esto porque me llama la atención A la vez me da bastante miedo No entiendo muy bien como va a funcionar pero veis que hay engranajes Esto es algo bastante extraño Porque ya sabéis que los juegos de esta marca de IQ Suelen ser de encajar piezas tal ¿Qué es esto de engranajes? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que girar? ¿Habrá que hacer como cadenas de engranajes y conseguir rotar? No lo sé Tengo mucha curiosidad así que vamos a sacarlo de aquí ¿Vale? Como siempre viene en su caja Esto me encanta Yo lo que estoy buscando es las instrucciones de cómo funciona Porque necesito aprender antes de usarlo A ver ¡Uh! Vale, vale, vale Esto es interesante Y lo mejor de todo es que son engranajes pero giran extremadamente bien Miren eso No se traban ni uno Van muy fluido Y por supuesto a la vez son piezas que salen Vale, encajan ahí en los puntitos Vamos a ver Estos son los niveles Lo vamos a ver después Y estos son las reglas Vale, me lo he leído por vosotros para no tener que leer todo esto Y al final es bastante intuitivo Para que os hagáis una idea El objetivo final es que estos dos engranajes se muevan Moviendo uno Ver que el otro se mueve, ¿vale? Da igual si lo haces así o así Porque al final el camino es lo mismo Vamos a intentar hacer alguno de estos Lo primero dice que es sacar todas las piezas Y colocarlas como nos dice en el nivel Por ejemplo, vamos a hacer el 41 ¿Vale? Los dos engranajes aquí Dice que el naranja Si os fijáis nos dice donde poner los engranajes De las piezas iniciales Esto no está conectado Ah no, no tiene que conectar Vale Y la amarilla Así A partir de las piezas que quedan Tengo que ponerlas yo Aquí ya no me lo dice Tengo que conseguir que este engranaje Mueva este engranaje Fuera broma Me parece un juego súper original Y yo creo que no lo había visto nunca Porque cuidado No solo hay que conseguir conectar los engranajes Sino que las piezas encajen Bueno, me parece increíble Importante eso sí En las reglas pone que no hace falta Que todas las ruedas se muevan El único objetivo que hay que tener claro Es que una rueda mueva a la otra Si hay ruedas por aquí paradas Da igual ¿Tengo alguna manera de hacerlo medianamente rápido? No Vale, esto Claro Aquí tiene que llegar un engranaje Sea como sea Ahí hay que colocar un engranaje De aquí También También, claro Claro, el hecho de que yo aquí conecte Estos dos con este Lo único que tengo que hacer Es que después Cuando conecte por aquí No me frene por aquí ¿Vale? Esto es un poco lioso Pero Yo creo que se puede sacar Vamos a hacer una cosa Que es probar un poco De manera aleatoria Para ir encontrándome Los problemas Yo aquí estoy perdiendo el movimiento Porque acabo de cerrar No hay nada que pueda conectar ¿Vale? O sea que esto fuera Yo puedo conectar aquí No Esta verde es rara ¿Eh? Porque Bueno, puedo descartar estos dos simplemente Me lea bastante Y no nos olvidemos Que estamos en un nivel Junior Menos mal que He empezado por uno fácil Para intentar entender Cómo funciona esto No Aquí ya cortamos A no ser No, yo no puedo No puedo llegar aquí ¿Verdad? No, no, no Está claro que aquí Tendríamos que poner una de estas Aunque sea para rellenar Y no sirva para nada Pero Es lo que hay No me está gustando Vale Hay que tener en cuenta Cuáles eran las que estaban puestas Para no quitarlas ¿Eh? Vamos a ir haciendo una cadena O sea, simplemente Yo sé que el movimiento está aquí Pues hay que conectar algo con esta Sigue funcionando Pero no tiene sentido Porque aquí Ya no puedo poner nada ¿Veis? Es que hay que tener en cuenta Varias cosas Es que aquí tenemos que rellenar con algo Sí o sí No Tendrá que ser una de estas ¿Eh? Pero claro ¿Qué nos interesa? No lo sé Vale, vale Ya sé Sí No Esto es malo Me gustaría poner aquí un engranaje Que estuviera solo No Eh Este No Pero el problema es esto Que no puedo poner nada ahí No lo entiendo Y que aquí haya un engranaje Porque es obligatorio Si vosotros lo veis Lo veo ¿No? No, no lo veo En diagonal No cabe nada ¿Vale? Aunque lo parezca No Tampoco se Ah bueno Sí, sí Sí se puede Sí se puede Lo tengo Lo tengo porque además Mira La que tiene en las puntas Eso es Con este sí que puedo comprobarlo Efectivamente El movimiento funciona Solo hay que transmitir Esto hasta aquí De alguna manera Que yo creo que Así es ¿No? Lo tengo Y ahora solo habría que encajar Estas dos Vale Muevo un engranaje Se mueve el otro ¿Vale? Y obviamente al revés También O sea que puzzle resuelto Vamos a comprobarlo La solución Nivel 41 Tenemos aquí el rosa El verde El rojo Está correcto Vale Creo que vamos a pasar directamente Pasamos experto Maestro Aquí no hay wizard ¿No? Ah sí Sí, sí, sí Vale Este es nivel máximo Como ya sabéis El último lo dejo para vosotros Incluso el penúltimo Así que voy a hacer el 118 Por cierto En las reglas había visto Que en algunas Fíjate En maestro Nos pone simplemente Los engranajes Te dice Dónde tienen que ir Los engranajes Y tú tienes que Colocar las piezas Claro Es otro tipo de juego Realmente Vamos a hacer este En el caso de que me salga Muy fácil Cosa que dudo E intentamos hacer del otro tipo Vale No hay mucho que recordar Simplemente que esta verde No se puede tocar Ahí se queda La azul No podemos colocarla De ninguna manera Que nos conecte El engranaje Sí que podría hacerse Esto Y Esto Seguramente Esto sí puede tener sentido Lo que de esta manera Estaríamos cortando Por aquí el movimiento Y todo lo que pongamos Por aquí Es un poco inútil Si yo consigo Llevarlo Desde aquí No puedo Necesitaría esta L Yo con esta L aquí Y algo que conecte aquí Lo tendría hecho Lo tendría hecho Algo tal que así No Claro No va a ser tan fácil Ah no mentira No está hecho Si aquí hay un hueco enorme Nada 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 La amarilla no puede ir ahí Por lo menos en esa posición Así tampoco Así podría ser Y aquí es donde podemos encajar Esta sirve de algo aquí No Esta es muy inútil Solo sirve para conectar Por aquí Si yo consigo que Este movimiento Vaya hacia allí Vale Ahí se corta Lo podemos sacar un poco Este Nos podría servir por aquí No Todo esto aquí conectado No me disgusta nada A ver Claro Aquí ya Tenemos problemas Ahí se corta Vale O sea que esta roja aquí Tampoco tiene mucho sentido Es que esta amarilla Va muy bien Para transportar el movimiento Hasta allá arriba Y aquí ya cortamos Claro Siempre tengo problemas Para poner algo aquí Pero resulta que Esta Usada de esta manera Me permite bajar Lo cambia todo Porque ahora de pronto Tengo más espacio Esta aquí Como que cuadra muy bien Nos transporta Allí arriba Y este es un problema Esto es un problemón Porque no hay donde Ah bueno No 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 me lo creo No solo había encajado Todo el puzzle Sino que Me falta Este trozo Y entiendo que Poniendo esto al revés Tampoco tiene mucho sentido Que va Claro Yo aquí estoy malgastando Si os dais cuenta Tres engranajes Que puedo usar En otra parte Para mover Ya que aquí Si pongo uno en medio Ya lo estoy transportando Puedo poner el amarillo aquí Y Está hecho Está hecho Ya está Voy a tapar la de los más difíciles Para que nadie la memorice A traición Y si nos damos cuenta Es exactamente La que nos dice O sea que Y ahí lo tenéis Puedo mover un engranaje Desde el otro Qué pedazo de puzzle O sea No sé si estáis de acuerdo conmigo Pero me parece Una locura Lo que innova esta gente Por supuesto 100% recomendado Porque No sé Me parece algo muy diferente Y que a la vez Es lo de siempre Es que Ahí está la innovación Pues nada Os dejo los enlaces de compra Tanto de este Como de la esfera En la descripción Y así los podéis encontrar fácilmente En Juegos Besa Y nada más Si os ha gustado el vídeo Tanto como a mí Espero que lo apoyéis Con un buen like Suscribíos Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!